El mundo global en el que vivimos actualmente está lleno de inestabilidad e incertidumbres. La toma de decisiones puede depender de pequeños detalles en fracciones de segundo que marquen la diferencia. Soy Carlos Pinilla, piloto de combate y de ensayos en vuelo desde hace más de 30 años. Hoy os voy a presentar el avión de combate multimisión más avanzado del mundo, el Eurofighter. ¡Vamos a ello! El Eurofighter es un proyecto de cuatro naciones europeas a la que se han unido diferentes países de exportación. Constituye la columna vertebral de la defensa de la industria europea y lo va a seguir siendo en el futuro. El Eurofighter ya ha demostrado su efectividad en misiones reales aliadas. El avión es especialmente destacable en su faceta aire-aer de superioridad aérea. Su potencia con 20.000 libras de empuje por motor, maniobrabilidad y protecciones de vuelo capaces de llevar el avión más allá de Mach 2 le permiten una maniobrabilidad extraordinaria. Tiene una capacidad de armamentos con hasta 13 puntos externos y una suite de sensores y de guerra electrónica integrada que proporcionan toda la información de manera fusionada al piloto, permitiéndole concentrarse tan solo en cumplir su misión. El cockpit del Eurofighter se encuentra entre los más avanzados de su categoría. Todos los interruptores están puestos en los laterales de tal forma que el piloto no tiene que usarlos durante el vuelo. La información se presenta en tres pantallas en multifunción y un Head-Up Display, que es un visor enfocado al infinito, donde el piloto recibe toda la información fusionada e integrada de los sensores, sistemas y navegación, proporcionando la información que necesita solo cuando la necesita. De esta manera tiene una situación espacial inimaginable en otros aviones. Existe además la capacidad de contar con un radar de barrido electrónico, que tanto en aire-aire como en aire-suelo proporciona unas capacidades espectaculares. El sistema de armas Eurofighter ha permitido tanto a Europa como a España el desarrollo de tecnologías de máximo nivel y seguirá siendo la base para capacidades tecnológicas en el programa EF-CAS en el futuro. Además, y de manera única, el programa Eurofighter permite a sus usuarios el control de datos y software de todo el avión de manera muy diferente al resto de los productos internacionales del mercado, manteniendo así la soberanía nacional. El Eurofighter representa el presente y el futuro de la defensa e industria española y europea, y hay que seguir apostando por él. Y ahora vamos a ver lo que mejor hace el avión, volar. El Eurofighter El Eurofighter